He venido a hablarte de mi amor, a ofrecerte el corazón. Si te he venido a molestar, disculpa pero ya no pude más, tan solo robaré unos minutos de tu tiempo, para desalojar de mi la angustia que llevo por dentro, esa duda que apuñala día y noche en mis sentidos y que tú puedes cambiar, saliendo una palabra en mis oídos. He venido a pedirte por favor, que me ofrezcas una oportunidad. He venido en hombres de inmenso amor, que no quiere más vivir libertad. He venido en hombres de inmenso amor, que no quiere más vivir libertad. Lo haría por la eternidad, y si me pidieras olvidar, me mentiría al deseo. Que te arrancaría de mi alma para siempre, no volviendo a nocer. El olvido se haría presente, si por casualidad, sentí lo mismo que yo siento. Solo un roso en tus labios, vivirías del final, de este amargo sufrimiento. He venido en hombres de inmenso amor, que no quiere más vivir libertad. He venido en hombres de inmenso amor, que no quiere más vivir libertad. Volviendo en hombres de inmenso amor, que no quiere más vivir libertad. Hay silencios que no sepan, no se apagan ni un poquito Hay silencios que se escuchan más intensos que los gritos Hay silencios que ensordecen como la sede del mar Hay momentos en la vida en los que te necesito Y hay momentos que este amor deja de ser tan infinito Hay momentos que no creo que seas otra mitad Hay instantes que te veo pocas ganas de luchar Y es que a nuestro amor ya le llegó la hora No hay que continuar si el frío lo devora Si la oscuridad no rebasa si el dolor de la vida ahora se entiñe de gris Y es que a nuestro amor ya le llegó la hora Si ya no me quieres igual que ayer ¿Por qué prolongarlo si al final yo te voy a perder? Ya no basta una cariz Cuando nada nos provoca Es tan fácil pretender que si es la vida que nos toca Es sencillo pero a veces nos conviene despertar Hay instantes que te veo pocas ganas de luchar Y es que a nuestro amor ya le llegó la hora Hay que continuar si el frío lo devora Si la oscuridad no rebasa si el dolor de la vida ahora se entiñe de gris Y es que a nuestro amor ya le llegó la hora Si ya no me quieres igual que ayer ¿Por qué prolongarlo si al final yo te voy a perder? Dígale que fue su error conocerme Como juro no creerme que ya no se angustie Dígale que ya no me acuerdo de ella Aunque me mata esta pena Por favor no le cuente la verdad Yo me muero cada día Por besar sus dulces labios Por las noches no soporto Estar solo es que la amo Que la extraño y que no he podido olvidarla No sé de derrotas La veo feliz Al lado de esa idiota Dígale que yo también tengo a otra Que beso su boca Y le hago el amor Que soy un demente Que fue para mi solo un simple juguete Que solo la usaba Y que fue una inocente A quien se le ocurre Pensar que era amor No sé de derrotas Por favor No le digan Que hoy me ganó Que me muero cada día Por besar sus dulces labios Por las noches no soporto Estar solo es que la amo Que la extraño y que no he podido olvidarla No sé de derrotas La veo feliz Al lado de esa idiota Dígale que yo también tengo a otra Que beso su boca Y le hago el amor Que soy un demente Que fue para mi solo un simple juguete Que solo la usaba Y que fue una inocente A quien se le ocurre Pensar que era amor No sé de derrotas Por favor No le digan Que hoy me ganó No sólo no es Cada día que pasa, crece más mi amor por ti Cada momento que no estás, más te extraño Cada que te siento cerca, no me puedo resistir Creo que estoy perdidamente enamorado Sé que te conocí, todo ha cambiado en mí Solo por ti, he vuelto a ser feliz Y así, paso a pasito, y así, poco a poquito Va creciendo más, cada día más Y así, con un besito, y así, te necesito Solo soy de ti, vivo para ti Cada día que te siento cerca, no me puedo resistir Creo que estoy perdidamente enamorado Sé que te conocí, todo ha cambiado en mí Solo por ti, he vuelto a ser feliz Y así, paso a pasito, y así, poco a poquito Va creciendo más, cada día más Y así, con un besito, y así, te necesito Solo soy de ti, vivo para ti Mi amor por ti, va creciendo cada día más Mi amor por ti, va creciendo cada día más Por ti Mi amor por ti, va creciendo cada día más Le digo si la miro, cuando la miro pasar Mi corazón se estremece, y empieza a tartamudear De todas las que yo miro, hay una que quiero más Con la del moñito rojo, con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Yo le digo si la miro, cuando la miro pasar Mi corazón se estremece, y empieza a tartamudear De todas las que yo miro, hay una que quiero más Con la del moñito rojo, me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Me dices que te vas Que al fin me olvidarás Que ya no volverás Te vas ¿Por qué no tienes lástima? No te importan mis lágrimas Ni que sufra por ti Te vas Pero yo sé que volverás Buscando mi calor Venderás Sé bien que volverás Venderás El calor de otros besos Quizás Será Que no te andes a ver Igual Ay 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 Te vas Pero yo sé que volverás Buscando mi calor Venderás Sé bien que volverás Venderás 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 El calor de otros besos El calor de otros besos Quizás Será Que no te andes a ver Igual Ay Ay Te vas Venderás Pero yo sé que volverás Pero yo sé que volverás Buscando mi calor Venderás Venderás Sé bien que volverás Volverás Por mí Sé que lo mejor Solo nos hacíamos daño Sé que ya no había amor Aunque es que un cruel desengaño No nos hiciera perder más Mejor Te digo adiós Sé que llorarás Volveré yo en tu ausencia Sé que nunca encontrarás Aunque tenga mi esencia Sé que nunca encontraré Alguien mejor Adiós Adiós Hoy me duele terminar No sé Si algún día regresar Pero sé que en el momento Solo estábamos sufriendo Adiós No me puedo echar atrás Sé bien Que algún día entenderás Serás mi mejor recuerdo Aunque me muera por dentro Adiós Adiós Hoy me duele terminar No sé Si algún día regresar Adiós Pero sé que en el momento Solo estábamos sufriendo Pero sé que en el momento Adiós No me puedo echar atrás Sé bien Sé bien Sé bien Que algún día entenderás Serás mi mejor recuerdo Aunque me muera por dentro Adiós 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 sufro sin tu presencia, si a ti llegara el rumor, de que me muero de amor, probablemente volvieras, si en ti existiera el perdón, si aún sintieras amor, quisiera que comprendieras, que aún te amo, aunque el tiempo haya pasado, sin saber de ti, sin saber de mí, han pasado tantas cosas en mi vida, pero nada como tú, siempre te voy a llevar. Si a ti llegara el rumor, de que me muero de amor, probablemente volvieras, si en ti existiera el perdón, si aún sintieras amor, quisiera que comprendieras, que aún te amo, aunque el tiempo haya pasado, sin saber de ti, sin saber de mí, han pasado tantas cosas en mi vida, pero nada como tú, siempre te voy a llevar, aún te amo, aunque el tiempo haya pasado, sin saber de ti, sin saber de mí, Si, aunque me duela, debo aceptarlo, ya no eres mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te encuentro cada amanecer atada a mi alma Por favor, no me digas que te marchas Por favor, no me quites la esperanza Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo mal, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido, por favor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor ¡Suscríbete al canal! Tú te quedas en mi ser cada madrugada Y te encuentro cada amanecer atada a mi alma Por favor, no me digas que te marchas Que no me quites la esperanza Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo mal, no me dejes al olvido, por favor Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido, por favor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor No me eches al olvido, por favor Que no me eches al olvido, por favor Que no me eches al olvido, por favor No me eches al olvido, por favor No me eches al olvido, por favor Que no me eches al olvido, por favor Vamos a estar juntos por toda la eternidad Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Sé que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso Y escolerme en el alma tu recuerdo Y no hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerlo a un final feliz a ese adiós ¿Cómo pudo ser si prometimos estar juntos por toda la eternidad? Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso Y esconderme en el alma tu recuerdo No hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerle un final feliz a ese adiós ¡Suscríbete! 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 Yo no merecía Que hiciera Que hicieras de mis días Un infierno Que pusieras en mi copa Tu veneno Que apuntaras justo al centro de mi pecho ¿Para qué mentirme? ¿Para qué hacerme creer que tú me amabas? Por tu culpa siento un frío en el alma El dolor desperte en mi cara mañana Tu maldad me ha lastimado fuertemente Pero aún me quedan fuerzas suficientes Para gritarte de frente Te odio, te odio, te odio Te desprecio por el daño que me hiciste Ojalá que un día pueda verte triste Que te usen solo como diversión Te odio, te odio, te odio Voy a ser feliz cuando te vea sufriendo Y que me perdone Dios por lo que siento Porque yo estoy seguro que en él Lo tienes contento Tu maldad me ha lastimado fuertemente Pero aún me quedan fuerzas suficientes Para gritarte de frente Te odio, te odio, te odio Te desprecio por el daño que me hiciste Y ojalá que un día pueda verte triste Que te usen solo como diversión Te odio, te odio, te odio Voy a ser feliz cuando te vea sufriendo Y que me perdone Dios por lo que siento Pero yo estoy seguro que en él Lo tienes contento Y que me perdone Dios por lo que siento Y que me perdone Dios por lo que siento Ya sabrás que yo te necesito Ya sabrás que yo te quiero tanto Sabes que este amor estaba escrito Sabes que tu corazón es para el mío Y comprenderás que sin tus besos Tu alma morirá y que no florecerá Y estoy aquí queriéndote Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirás Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Ya sabrás que yo te necesito Y ya sabrás que yo te quiero tanto Y comprenderás que sin tus besos mi alma morirá y ya no florecerá Y estoy aquí queriéndote, pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá y que al final conmigo seguirás Por eso yo te digo y te prometo quererte más Y estoy aquí queriéndote, pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá y que al final conmigo seguirás Por eso yo te digo y te prometo quererte más Por eso yo te prometo que ya todo en marcha Gracias por ver el video.